¡Estudiantes, libertad! La tensión no se aleja de Perú y su capital Lima como consecuencia de una cada vez más prolongada crisis política y social. El paro nacional ha cobrado hasta el momento 55 vidas según la Defensoría del Pueblo. El reciente desalojo de manifestantes concentrados en la sede de la Universidad San Marcos agravó más el malestar. Hay diversas delegaciones que han sido hostigadas por la policía y también han sido detenidas. No ha habido presencia de fiscal, ha habido una serie de violaciones a los protocolos y reglamentos. Desde el Vaticano, el Papa Francisco hizo un nuevo llamado para que cese la violencia en Perú tras rezar el Ángelus. Además llamó al respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Me uno a los obispos peruanos para decir no a la violencia, venga de donde venga, no más muertes. Uno de los sectores más golpeados por las protestas es el turismo. El presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, destino de un 80% de quienes llegan a ese país, explicó a la Voz de América que las pérdidas económicas alcanzan unos 13 millones de dólares, solo en lo que va de enero a lo que se suman pérdidas de empleo y la cancelación del 90% de reservas. Que desde el Ejecutivo se puedan dar algún tipo de solución y paralizar estas movilizaciones, porque esto es un efecto que perjudica el destino turístico de Cusco y también afecta el destino turístico de Perú. En las últimas horas, sedes judiciales han sido blancos en los manifestantes. Por ese motivo, el titular del Poder Judicial solicitó a la presidenta Boluarte que disponga a las Fuerzas Armadas su custodia. Néstor Aguilera, Voz de América.